Mike Tyson Punch-Out Lanzado en 1987, este juego donde peleamos contra una larga variedad de luchadores es uno en el que sudamos, terminamos adoloridos y sumamente cansados luego de ganar el primer torneo Esta épica instalación del NES inicialmente comenzó como un juego de arcade para eventualmente llegar a la casa de todos Mike Tyson Punch-Out nos presenta al pequeño boxeador llamado Little Mac quien tiene la simple meta de escalar las posiciones de los circuitos de boxeo hasta llegar al primer lugar enfrentándose contra una gran variedad de coloridos boxeadores ficticios de todo el mundo hasta llegar a la lucha final en la que se enfrenta al boxeador real Mike Tyson quien cabe mencionar, te noquea de tan solo un golpe El juego comienza muy sencillo y entretenido pero poco a poco se va haciendo en uno altamente difícil uno, donde el gran truco para finalizar con este juego es simplemente aprenderse todos los movimientos posibles de sus enemigos y contar con unos excelentes reflejos por otro lado, Mike únicamente cuenta con unos movimientos muy básicos esto siendo un movimiento a la derecha y otro a la izquierda bloqueo un gancho derecho un gancho izquierdo el jugador como extra cuenta con las posibilidades de juntar estrellas con el fin de lanzar un super uppercut para derribar a sus enemigos el juego obtuvo unas críticas bastante positivas por un lado, The Video Game Critic le dio un A positivo así como por otros dándole una calificación por más baja de 8 está siendo directamente de GameSpot el juego cuenta con un soundtrack bastante atractivo que a pesar de contar al máximo con 3 canciones son unas que van totalmente ad hoc con el estilo de juego también como un dato curioso dentro de esta gran instalación se nos presenta a un Mario como referee dando una de las tantas vidas que tiene este personaje Mike Tyson Punch Out un juego que ningún amante del NES debería perderse así como ningún otro verdadero gamer y si no has tenido la posibilidad de jugar este grandioso título actualmente uno de los títulos más caros del NES ya está disponible dentro de la tienda virtual de Nintendo y todo esto a un precio bastante razonable recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas 3 veces por semana mi nombre es Aaron Becerril y esto fue la reseña de Mike Tyson Punch Out para Lenias en el cuarto de consolas y esto fue la reseña de Mike Tyson Punch Out